de la Secretaría de Trabajo en la ciudad de Santa Rosa de Copán, exigen el pago del quinquenio atrasado desde el año 2009, según los empleados. En efecto, compañeros, en estudio, auditorio de Hable Como Hable en este momento, tomada las instalaciones de la Secretaría de Trabajo, empleados de educación del sindicato siempre han llegado a este sector nuevamente. Ya con esta es una tercera manifestación que están haciendo en menos de un mes, exigiendo el pago de los quinquenios. Aseguran que desde el 2009 les deben estos pagos. Escuchemos. Pues nosotros exigimos que se nos pague la revalorización de los quinquenios, porque nos vienen adeudando desde el año 2009. Entonces, incluso aquí incluyen no solo servicios civil, sino también bomberos, policías, militares, bueno, todo el empleado público, ¿verdad?, menos educación en la rama de docencia y salud, porque ellos sí se lo pagan completo. ¿Qué está sucediendo? O sea, ¿desde cuándo les adeudan a ustedes? Nos vienen adeudando desde el año 2009. Sí, desde el año 2009 nos adeudan. ¿Qué pasa? Bueno, pues son cosas del gobierno, entonces nosotros por eso les decimos, pueblo hondureño, vienen las próximas elecciones y no es dudable que nosotros tengamos el mismo gobierno, porque con esa ley que él ha implementado es posible que una semana antes él se postule nuevo candidato a la presidencia. Ahora bien, oígame, ya veo con estas varias acciones, solo en estos últimos días. Sí, ya tenemos varios meses de estar en acciones, esto es a nivel nacional, no solo nosotros, esto es a nivel nacional, y como le digo, todos los sindicatos tendrían que estar acá, pero no sé cuál es el motivo, por qué ellos no les enviaron convocatoria, pero igual, a nosotros nos interesa, por eso estamos acá presentes. Bien, ¿hasta cuándo van a estar desarrollando estas acciones? Pues hasta que el gobierno se ponga la mano en la conciencia y nos pague nuestros quinquenios, ¿verdad? Con la revalorización, porque tenemos una resolución 0139-2000 que la dio la Secretaría de Finanzas. Ahora bien, ¿cuántos empleados son aquí ustedes, aquí en el Departamento de Gobierno? Ah, somos bastantes, somos bastantes. ¿Y el caso de ustedes, los de educación? Somos bastantes, lo que pasa es que algunos están afiliados y otros no, pero sí, dentro de los afiliados tenemos 134 afiliados. ¿No han considerado cambiar la estrategia? Porque aparentemente este gobierno como que no los escucha a ustedes cada vez que vienen a tomarse la Secretaría de Trabajo. Nosotros lo estamos haciendo pacíficamente por el momento, pero luego tenemos que hacerlo por la fuerza, porque ya miramos que este gobierno no quiere nada voluntario, entonces tenemos que exigirle con más presión. Acciones de protesta que se van a estar repitiendo en la zona occidental del país hasta que se resuelva esto que es el pago del quinquenio y otros derechos que consideran que han sido violentados en los últimos meses. Compañeros, si no hay consultas con este informe, desde la zona occidental y con el edificio del Ministerio de Trabajo tomado en la ciudad de Santa Rosa, compañeros, aquí Santiago López. Regresamos a Estudios Principales de Hable Como Habla, el canal referente de las noticias en Honduras.